¿Qué es lo más importante para el sector empresarial? Con el Consejo Coordinador Empresarial analizamos todas las ventanillas con las que tienen que pasar un empresario para abrirlo, son alrededor de 16 y en el caso del centro vamos a establecer ventanilla única, ese es el compromiso con los empresarios, lo demás ya será gobierno federal y gobierno estatal, vamos también a el cabildo que está integrado por distintos sectores, no va a ser un impedimento para que los empresarios se puedan instalar en el centro, me voy a contribuir, me voy a ayudar, me voy a dar todas las facilidades a los empresarios para que se puedan instalar aquí, siempre y cuando cumplan con los requisitos, pero nadie les va a pedir un peso para poder abrir el negocio, ni mordida, ni mocho, eso se acabó, porque eso pasa por el cabildo, el cambio de uso de suelo pasa por el cabildo, eso se acabó. El cambio de uso de suelo, ahora es un cambio de uso de suelo, no es eso, ya es necesario hacer una revisión, un análisis de cómo está la conformación urbana, es decir, porque la avenida Mesa todavía tiene que tramitarse el cambio de uso de suelo con el riesgo de la zona policial. No, estoy planteando también un reglamento más urbana, que podamos consensarlo con los colegios y con las cámaras, y que Villamosa crezca ordenadamente. Lo de cambio de uso de suelo es un tema que se tiene que revisar, pero actualmente pasa por el cabildo, o sea, así está establecido hoy en día. Entonces, pensando en eso, el cambio tiene que empezar desde la integración de la planilla, no, tú no puedes llegar con un cabildo que esté en contra tuya y tratar de hacer cambios, eso se tiene que pensar desde que yo no entero la planilla, y yo no permití que en mi cabildo me impusieran los grupos de poder, perdón, los grupos internos que me impusieran a nadie. Los elegí yo de acuerdo a consenso, de acuerdo a mi visión, y tengo mayoría en el cabildo, tengo gobernabilidad, y además hoy entró al cabildo, pues, gente de otros partidos, voy en alianza con PT, en candidatura común, pero en alianza de facto con el PAN, con Movimiento Ciudadano, con el Partido de Encuentro Social de México, eso implicó que yo diera espacios, pero no pierdo la gobernabilidad, no pierdo en ningún momento eso, y voy a darles todas las facilidades a los empresarios para que inviertan aquí, no se les va a pedir dinero ni mucho menos, pero sí requiero de los empresarios el compromiso con Tabasco, que empleen a jóvenes tabasqueños, que nos ayuden a sacar adelante al municipio, y voy a poner una bolsa de trabajo en el municipio, los voy a ayudar, y voy a pedir eso, que me ayuden a emplear a jóvenes tabasqueños, y ese va a ser el compromiso. Precisamente de crear una campaña, tú llevas mucho a jóvenes y todo, ¿cuál es el plan, así como con manzanitas? ¿Cuál es el plan para emplear a tantos jóvenes que tienen producción, que tienen todo, pero no tienen empleo? Bueno, ahí lo que estamos haciendo es, vamos a ayudar al juventud, vamos a tener al presidente municipal joven, estoy obligado a sacar adelante a los jóvenes, vamos a hacer espacios culturales, vamos a conectar el deporte, por ejemplo, los sábados, pasó Tabasco, en las tardes quiero que se convierta en un espacio de expresión cultural, atraer, por cierto, que los jóvenes expresen, ¿cómo se expresa un joven? A través de música, a través de distintas, a través del deporte, a través de distintas actividades, entonces hay que comentarlo, hay que, hay que, aparte de la bolsa de trabajo que vamos a hacer, que eso es fundamental, que en el municipio nosotros podamos ser facilitadores de empleo, no me corresponde a emplear a todos los jóvenes, ese tiempo ya se acabó, pero sí, sí me corresponde facilitar empleos a los jóvenes, y hacer acuerdos con empresas, y ayudar a los jóvenes a que puedan, si no lo hacemos, estaríamos lastimando muchísimo a nuestra solidaridad y a los jóvenes. No, yo dije que en frente, de acuerdo, o sea, toda la gente que tiene contratado de ayuntamiento, se te hace que es mucha, vas a trabajar en... Son 7.000 trabajadores, evidentemente es mucha burocracia, por eso hablo yo de eliminar tramitología, de eliminar burocracia, entre menos contacto tenga el ciudadano con el burocrata, menos corrupción. Si un empresario para abrir un negocio tiene que pasar por 6 ventanillas, pues es evidente que se puede prestar a hacer una mordida para que se hagan los trámites, pero si pasa por una sola ventanilla y se hace trámites por internet, pues el contacto con la burocracia va a ser menor. Todo eso está contemplado dentro del primer eje rector que habla de la parte institucional. La digitalización de los servicios. La digitalización de los servicios, menos burocracia, eliminar tramitología. Tiempo, ganar tiempo. También, por ejemplo, integrar un equipo con gente íntegra, gente joven, pero también gente con experiencia. En fin, dar resultados que, por ejemplo, cada 6 meses podamos evaluar y podamos dar resultados. Establecer metas y cumplirlas. Y quien no esté cumpliendo con las metas, pues se va a tener que ir. Y no voy a permitir tampoco actos de corrupción. Si sorprendo a un funcionario en algún acto de corrupción, no nada más lo voy a cesar, pues vamos a iniciar un procedimiento administrativo como la marca ley. Ya basta, ya basta de corrupción, creo que tiene que ir cambiando. Y si nosotros empezamos a combatir la corrupción de arriba a abajo, se van a ir resolviendo muchas cosas. Un programa de austeridad real, que no se gaste tanto dinero, por ejemplo, en promoción, que no se gaste tanto dinero en gasolina, que no se gaste tanto dinero en papelería, todo eso se tiene que ir poco a poco arreglando para poder ahorrar recursos. Si no hacemos un programa real de ahorro, no se va a poder. Son demasiados trabajadores en el ayuntamiento, son 7 mil. Mérida, con todo, y la policía municipal tiene 4 mil trabajadores. De la policía son mil, aquí somos 7 mil en la policía municipal. O sea, recortar los nombres igual puede ser. Sí, aparte, tengo que... Sí, no. ¿Tendrás que ir poniendo nuevas metas y son... No voy, no, yo voy a actuar de manera responsable. ¿Por qué está la nómina así? Porque varios alcaldes actúan de manera responsable y le inflaron. Yo no voy a hacer eso, yo voy a revisar cómo está, le voy a dar garantías a la gente que va a trabajar conmigo, voy a ayudar siempre a los trabajadores, no voy a cortar cabezas, pero quiero revisar cómo está el funcionamiento interno del municipio. También hay una visión que tú tienes en el municipio, pero alguna vez habló de que Villahermosa tenía que ser un destino turista. ¿Cuál es tu duda? Sin duda, tenemos que invertirle en el turismo. Hoy las grandes ciudades del mundo dependen del turismo. Todo el año, no nada más en Semana Santa, no nada más en Verón. Todo el año reciben turistas. Villahermosa tiene que también empezar a fomentar el turismo. Mira, no se me olvida cuando fui diputado federal, que un amigo diputado me decía, es que es imposible que a tu estado haya 13 vuelos diarios. Cada dos horas salen buenos a tu estado. ¿Cómo le hacen en Tabasco para que cada dos horas salgan? Yo tengo uno o dos vuelos al día a mi estado. Eso nos dice que la persona que viene aquí de trabajo se regrese a la noche. Es muy sencillo, no se queda en Tabasco. Viene en la mañana y se regresan a la tarde o se regresan a la noche. No hay atractivos. No hay atractivos, tenemos que cambiar eso. Tenemos que lograr que el turismo se quede aquí. Tenemos que lograr mayor ocupación hotelera. Tenemos que convencer al turista. O la gente que viene de trabajo aquí, que se quede aquí en Villahermosa. Yo había hecho ya un convenio, o estaba a punto de firmarlo por el alcalde latino de Houston. Hacer de Villahermosa una ciudad hermana con Houston, para el tema petrolero. Pero también iba a ir a la Universidad de Houston a dar una plática y también hacer un acuerdo con las universidades. Y nos empezó a ir muy bien en esta etapa, en estos meses de transición. Y estuve también con el embajador de Israel para también hacer de Villahermosa una ciudad hermana. Para el tema de agua, para que nos ayuden y para que nos capaciten en el tema de abastecimiento de agua potable en el centro. Para que hagan proyectos y tengamos un intercambio con ellos. Se llama ciudad hermana. Entonces, hay que aprovechar las ventajas de la globalización. No podemos estar ajenos a estas ventajas. Y tenemos que hacer acuerdos con otras ciudades, con otros municipios. Y a eso obedece el interés de trascender y de ir más allá para buscar más oportunidades para los habitantes de la ciudad. Y campañas, campañas de difusión. Porque la primera hora que vino el Papa, pudimos haber capitalizado un poco de gente. En cambio, eso no es un tema muy simple. Pero tengo entendido que el Estado tiene muy poco presupuesto destinado a la difusión del Estado a nivel nacional. O sea, bueno, no sé por ello pasar un dato. Chapas tiene, no sé, 200 millones de pesos a daño para difundir. ¿Nosotros cinco? Eso nos pega el Estado. Eso nos pega gancho. Pero, es que si contribuimos a mejorar la seguridad, si mejoramos los servicios, y Hermosa va a ser atractivo. Tenemos una laguna que ya quisieran muchas ciudades del mundo generarla. Y tenemos muchos atractivos. Bueno, pues es cuestión de que entre todos, que vamos a estar dejados bien, Hermosa. Para que la ciudad de Hermosa, deje de ser nada más que el chino del país. Bueno, no sé si es nada más. Pero sí hay que continuar ahí para que... Los ciudadanos son tíos, chidos. Fuebrando los bien, decimos, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que hacer... Tenemos que... Teníamos ya un programa, por ejemplo, con la UNESCO. Les hablo de lo que teníamos, porque ya estaba listo para entrar. Pero teníamos ya una firma de un convenio con la UNESCO. Para, por ejemplo, implementar la cultura del agua en las escuelas. Y así, sucesivamente. De nada sirve que el alcalde se la pase desasolvando drenes. De nada sirve que el alcalde se la pase desasolvando arroyos. Si la gente no nos ayuda, no tirará a fuego. Entonces, tenemos que trabajar de la mano. Y voy a estar al frente yo de estas actividades. Voy a ir, por ejemplo, si vamos a limpiar un parque, no voy a mandar a la cuadrilla de limpia. No, va a ir el alcalde el sábado a limpiar los parques con la comunidad, con la colonia, con los vecinos. Y le voy a pedir, como el sábado no trabajan los trabajadores, los voy a convencer de que me acompañe un área diferente cada sábado. Y nos vamos a ir a limpiar el parque el sábado. Pero va a ir el alcalde, va a ir a ver cómo está el parque. Y va a ir por delante. El domingo queremos cerrar calles para que la gente vaya con la familia a fomentar el deporte, a participar deporte en el aire libre. Pero el alcalde va a estar al frente de las carreras, va a estar corriendo la carrera y va a estar ahí. O sea, hay que poner el ejemplo. Y estoy seguro que la ciudadanía va a responder. Los ciudadanos están ávidos de un buen gobierno, de un gobierno que ponga el ejemplo y que esté al frente de estas actividades. Y el ciudadano tiene que tener la garantía de que si se cobra un impuesto, ese recurso va a llegar y se va a ver reflejado en beneficio para la sociedad. Yo no estoy planteando aumentar impuestos. El predial no se va a aumentar, se mantiene. Ni un peso se va a aumentar. Pero, bueno, pues, es importante que yo le doy lo que estoy viendo. ¡Gracias!